Y ya estamos de vuelta en nuestro informativo central y a esta hora con la conversación que llevamos todos los días con algún personaje, una persona importante. ¿Quiénes ustedes ya vieron en pantalla? El senador por nuestra región, un hombre que lo conocemos, amigo de la casa, senador Iván Moreira, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Un placer de poder compartir contigo, amigo de la casa, pero sin censura, con la... No, no, no. Para que puedan creer, pueden pensar que está todo organizado acá, no. Aquí es sin censura. Usted sabe, senador, que cuando hemos conversado los dos, la cosa va sin censura, va directo. Exacto. A algunas ironías por allá. Lo bueno, lo malo. Lo bueno, lo malo. Oiga, a propósito, lo bueno y lo malo, ¿cómo está la política hoy día aquí en Chile? Bueno, yo creo que la política está muy mal, va muy mal encaminada. Un país que se divide y que se va a seguir dividiendo en el futuro. Si es que se aprueba esta denominada nueva constitución indigenista, plurinacional, que va a generar divisiones muy grandes. Yo he dicho claramente sobre esta materia de que a mí me parece que si es que se aprueba esta nueva constitución, el país se va a empobrecer, el país va a generar mucho desempleo y en materia de violencia yo no tengo dudas que va a aumentar. Y esto no es ni el cuento del tío ni la campaña del terror. Es cosa de ver que hoy día estamos frente a un gobierno que no ha tenido el coraje, que ha tenido solo debilidades para enfrentar la violencia, la delincuencia, el narcotráfico y, por supuesto, el terrorismo en Chile. Quiero detener un poquito ahí en lo de empobrecer el país. ¿En qué sentido se empobrece el país? Yo creo que, mira, yo he sido muy claro. La constitución que se ha hecho, si uno la mira con detención, se va a dar cuenta de que es una constitución que divide a los chilenos, que genera mucha incertidumbre, incerteza, que no hay ningún capítulo serio con respecto a la seguridad, con respecto a las fuerzas armadas, con respecto a tener algunas herramientas los presidentes para poder controlar la violencia, como son las zonas de estado de excepción, una constitución que va a dividir a los chilenos en un país de chilenos y de indígenas. Yo respeto a los pueblos originarios, no tengo duda de eso, pero los pueblos originarios en Chile no sobrepasan el 12%. Entonces no puede ser que nosotros, poco menos, vamos a tener que pedir, es una exageración, pero ya se ha dicho, una visa para poder entrar a determinados lugares. Es una exageración, quizás un ejemplo extremo, pero la verdad que la mayoría en Chile somos chilenos y también los pueblos originarios son chilenos. Obedecemos con respeto a una bandera, a una canción nacional y que hoy día se esté segregando a los chilenos es... Es una situación muy... Pero sobre eso mismo de la convención constituyente, yo te quisiera decir una cosa. Mira, el primero, yo no voy a ser guaripola, ni del rechazo y menos de la prueba. Porque a mí me parece que esta próxima elección del 4 de septiembre la tienen que decidir los chilenos en forma individual, con reflexión, con conciencia. ¿Y por qué digo esto yo? Porque a mí me parece que esta no es la elección de un presidente, un senador, un diputado, un alcalde. Es una constitución por cuatro años. No, esta es una constitución que va a regir a Chile durante los próximos 40 años. Entonces yo creo que los partidos políticos, especialmente los de centro derecha, tenemos que mantenernos al margen. Que sea la ciudadanía libremente la que decida. Si gana la prueba, no nos quejemos. Si gana el rechazo, tiene que tener la seguridad que hoy día hay un compromiso nuestro de la centro derecha de hacer lo que no hicimos en el pasado. ¿Y qué no hicimos en el pasado? Fuimos tosudos. Porque tuvimos la oportunidad de reformar esa constitución más. Y no lo hicimos. Hoy día tenemos conciencia... Es una culpa que están haciendo ustedes. Hoy día tenemos conciencia que hay que reformar, que tiene que haber una nueva constitución para los nuevos tiempos. Eso no significa que la constitución que nos rige hoy día le dio estabilidad democrática a Chile, le dio desarrollo, le dio progreso y los presidentes de centro izquierda y de derecha fueron un aporte durante estos 30 años. No se puede desconocer eso. ¿Qué es lo que yo trato de señalar? De señalar que nosotros estamos disponibles para una nueva constitución. Pero una constitución en serie, bien hecha. Y sabemos que tenemos que ceder mucho. Pero lo de hoy día es aberrante, peligroso para la estabilidad democrática del país. ¿Es una aplanadora que pasó a la izquierda? Es una aplanadora que pasó a la izquierda radical, con demasiados privilegios para llegar a elaborar esa constitución. ¿Y por qué digo demasiados privilegios? Porque el sistema en que fueron elegidos para elaborarla fue democrático, sí, pero con privilegio. ¿Y cuáles son los privilegios? Doce, doce escaños reservados. No, perdón, diecisiete escaños reservados. Diecisiete escaños reservados. Y los independientes con privilegios especiales para poder ser elegidos, no como los partidos políticos. Entonces ellos tuvieron demasiados beneficios. Y eso significó que una izquierda radical, bien organizada, que fue los independientes de la famosa lista del pueblo, lista del pueblo, que la mayoría de los que estaban ahí estuvieron en los actos de violencia del estallido social, pero ganaron democráticamente, si eso no hay duda. Pero ellos quisieron y han querido refundar el país, o sea, hacer un Chile de nuevo. Ah, correcto. Senador, me llama la atención porque si pasó la planadora en la izquierda, si miramos la composición de la convención constitucional, ninguno de los sectores tiene mayoría absoluta. Así es. Pero ahí está que yo creo que parte de la centro izquierda democrática le siguió el juego a estos radicales de izquierda que han querido refundar el país. Y de verdad, yo les pido a la gente que se informe. No, de todas maneras. Que lea. Por supuesto. Que cuando se entregue este borrador, va a ser ampliamente difundido. Sí, así esperamos. Y también que llegue a todos los chilenos. Ampliamente difundido. Usted va a poder leer las cosas y muchas de ellas son aberraciones. Van en contra de la esencia del pueblo de Chile. Porque cuando a mí me dicen que queremos una mejor pensión, estamos todos de acuerdo. Que el sistema tiene que cambiar. Pero ¿por qué le van a usted prohibir tener la oportunidad de elegir? Si hay alguien que quiera seguir en la AFP, que siga en la AFP o como se llame. Porque las AFP las van a eliminar. Pero le van a colocar otro nombre. Ya. Porque si usted quiere seguir ahorrando en un sistema privado, ahorre. Pero la preocupación del Estado es que hay una pensión más justa. Pero no a través del reparto. Porque eso no ha dado resultado en ningún país del mundo. El reparto no da. O sea, es decir, todo lo que ha ahorrado usted, por su trabajo, usted tiene que entregarle un fondo común. Eso es lo que los chilenos no quieren. El Estado tiene que ponerse. Y me parece muy bien. Y estamos de acuerdo en hacer una reforma. Y ojalá la pensión mínima sea el sueldo mínimo. Y para eso el Estado tiene que financiar eso. En materia de salud. ¿Cómo lo financiamos? Bueno, va a haber una reforma tributaria. El presidente Piñera, por lo menos, hizo algo importante que hay que reconocérselo. La pensión universal garantizada. Eso se financió con más impuestos. Y con platas fiscales. Bueno, ahora hay que hacer un esfuerzo mayor. ¿Se empobreció el país con eso o no? Yo creo que, claro, quizás... Para mí es una inversión. No es empobrecer. Bien. Porque esa plata fue a parar para que esa persona reciba algo más. Muy bien. Y lo otro que yo te quiero señalar en materia de salud. Eso y de motocard. Quieren evitar... No les gusta la ISAPRE. Bueno, a ninguno de nosotros nos gusta la ISAPRE. Pero estamos de acuerdo que la mayoría de las personas prefiere juntar platita y tratar de ganar un poco más para tener un plan mínimo en un ISAPRE. Porque sabe que en un sistema privado lo van a atender mejor que en el sistema público. Y segundo... Perdónenme que lo interrumpa y dice no. ¿Y por qué el sistema público no lo elevamos y nivelamos para arriba? Oiga, todos los gobiernos han triplicado, quintuplicado los presupuestos. Ha habido siempre una mala gestión en salud. Ahora, lo que yo sí quiero decirle, que hoy día, o hasta ayer por decirle así, los chilenos, el Estado compraba servicios en la salud privada. Para las clínicas privadas, correcto. Para lo que no puede hacer el Estado, bueno, yo mando. Sí. Y muchas personas de muchos escasos recursos han sido, y coloco un ejemplo santiaguino, han llegado a la clínica alemana de Santiago, han llegado a la clínica de las Condes, que son las clínicas más famosas que hay. Las clínicas topas. Y aquí en la región, muchas veces, y en otras regiones, han ido a centros privados de salud. Entonces, ¿por qué no se dejan elegir a las personas? Si yo quiero seguir en un ISAPRE, siga en un ISAPRE. Si usted quiere seguir en FONASA, siga a FONASA. FONASA no ha logrado atender a su gente. Menos va a atender a dos millones de personas que están en las ISAPRE y que tienen que irse a FONASA porque quieren tener un solo sistema de salud. ¿Y cómo se arregla eso, senador? Eso se arregla de dos maneras, o se trata de arreglar de dos maneras. La primera, que la persona que quiera un sistema de salud privada, que lo tenga. Bueno, indudable, indudable. Y segundo, que el Estado llegue a una negociación, a un acuerdo con las clínicas privadas para que lo que no pueda hacer el Estado, lo hagan los privados pagados por el Estado. Y segundo... ¿Y por qué no invertimos esa plata en infraestructura del Estado y elevar la calidad de la salud? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero resulta que hemos visto que siempre es un bolsillo roto la salud porque no hay avances. Claro, muchos dicen a lo mejor cuando... No hay avances y tampoco existe la infraestructura adecuada, porque si a mí me dijeran que vamos a entregar una inyección de recursos para que la salud pública sea... Pero ese es el cuento del tío, lo mismo con la educación. Bueno, eso es otro gran tema también. Claro, con la educación, claro, que mejoremos la educación, pero veamos la educación municipal y la educación privada o subvencionada. Siempre la gente trata de ir a donde te atienden mejor. Entonces, la oportunidad de elegir es importante hacerlo. Y yo creo, y en eso él sabe el presidente de la República, actual gobierno, que si hay una reforma a la previsión, va a contar con nosotros. ¿Dónde está el pero? El pero está en que yo quiero que ese extra de cotizaciones que lo va a pagar el empleador, que es un 6%, eso vaya al cotizante. Y si no es el 6%, será el 3%. Y lo otro a un fondo de salud. El fondo de salud. De salud. De salud. Pero ellos quieren todo al fondo de salud. O sea, uno quiere privilegiar a sus trabajadores. Bueno, indudable. O sea, hay muchos temas que son muy sensibles, senador, con respecto a eso. Algunos dicen hoy la salud se va a arreglar cuando todos los políticos, los presidentes, toda cuestión, tengan que atenderse en un hospital público. Ahí, según la gente y según la percepción que hay de la ciudadanía, si hay que atenderse a la salud pública, esto automáticamente va a empezar a subir, a subir, a subir, y vamos a tener estándares aceptables y tal como lo están entregando. Todos sabemos, todos sabemos que esa no es la realidad futura. O sea, si alguien que me diga que porque el presidente se va a ir a atender en un hospital, lo van a atender como presidente. Así que esa no es la realidad. La realidad hoy día, la realidad en materia de salud, es que el Estado no ha tenido la capacidad de entregar una mejor salud, a pesar que durante estos 30 años se ha multiplicado por 3, por 4, por 5, el presupuesto que se ha entregado a salud. Lo que pasa es que tiene que haber un diseño real. Y si yo como Estado no tengo la capacidad de hacerlo, se lo doy por un precio justo al privado que tenga la obligación de hacerlo. Correcto. Por un precio justo y todo bien. Por eso que te digo, tiene que haber salud para todos y la libertad de poder elegir. Esa es otra cosa. Y eso es lo que se coarta. Entonces, son tantas las cosas que la gente tiene que darse una hora o dos horas, y esa nueva constitución le va a llegar a sus manos, porque va a haber publicidad. Entonces, ahí van a estar los artículos. Entonces, es un sinnúmero de situaciones y de contradicciones con respecto a la constitución, que la gente va a caer por su propio peso. Por eso que yo digo, nosotros no nos podemos meter a llamar a votar por una determinada opción. No, que sea la gente, usted solita. O sea, que se informe, que lea y que después tome su decisión. Pero yo le puedo asegurar de que esta nueva constitución va a traer a Chile mayor pobreza, porque no van a tener la capacidad de que el país tenga mayor crecimiento y desempleo. ¿Y por qué desempleo? Porque se van a, como te dijera yo, la gente se van a inhibir en invertir en Chile. Y eso es malo. Entonces, no va a haber más inversión, no van a haber más empresas. Y te coloco un solo ejemplo. A ver, a ver. Un solo ejemplo. ¿Qué ha pasado con Ventanas? Eso es una pregunta. ¿La salud o la empresa? Bueno, mire. ¿Qué ha pasado con Ventanas? Todo esto, que todo Codelco, hay 40.000 personas que en solidaridad por el tema de cerrar la sucursal o las dependencias de Ventanas de Codelco en la quinta región, están en huelga. Y están en huelga porque, por un problema que todos vamos a coincidir, nadie quiere contaminación. Por supuesto. Pero resulta que no es la única empresa que contamina. Bueno, a lo mejor estábamos dando el ejemplo como he estado sacando para que los demás puedan hacer lo mismo, harán lo mismo los otros. Bueno, ¿me entiendes? Ese es el punto. Entonces, lo que estamos diciendo es que el gobierno invierta 50 millones de dólares, que es mucha plata, que lo invierta el gobierno, en herramientas ambientales que permitan contener esa contaminación. Pero esa contaminación no solamente es de Codelco, sino que es de todas las empresas de allá. Y ahí usted ve que el presidente les dijo una cosa cuando estaba de candidato y ahora les dice otra cosa. Entonces, hay verdaderamente en el país un desgobierno, una descoordinación, una falta de experiencia muy grande. Yo creo que por ahí va la cosa, una falta de experiencia tremenda. Porque uno, pero, y son poco inteligentes. ¿Y sabe por qué poco inteligentes? Porque si yo no sé, pregunto. ¿Y a quién podría preguntarle yo? Si este gobierno es de izquierda, no le va a venir a preguntar a la derecha. Pero le puede preguntar a la centro izquierda democrática. Y cuando hablo de la centro izquierda democrática, ¿por qué lo que no saben ellos se lo preguntan a los que han gobernado antes de la nueva mayoría, la ex concertación? Ellos tienen la experiencia. Ojalá lo escuchen. Es que no te escuchan. Porque ellos no quieren parecerse a la concertación y a la nueva mayoría. Porque ellos tienen una altura moral más que todos nosotros. Una doble moral y ética sobre nosotros. Y mire cómo tienen hoy día al país. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa en toda esta batalla. Usted sabe que los tiempos en televisión, usted si bien es cierto dueño de casa aquí, pero... Bueno, decirle a los chilenos que tenemos que estar a la defensiva. Tenemos que estar alertas para lo que pueda pasar en el país. Y esta no es ninguna campaña del terror. Es una cuestión de sentido común por lo que se está haciendo por parte de la Convención Constituyente y lo que van a entregar el borrador de la Constitución. Pero más que eso, por lo que está haciendo el gobierno. Y no hay duda de que el programa de gobierno de Boric es precisamente el borrador de la nueva Constitución. Porque una cosa es lo que dice por fuera y otra cosa es lo que él ha amparado. Que hoy día ha dejado al sistema institucional con una debilidad muy grande en una democracia que nosotros creíamos que estaba totalmente consolidada. Vivimos tiempos muy difíciles, muy preocupantes. Yo quiero lo mejor para mi país, pero quiero lo mejor en el sentido de lo sensato. Por lo tanto, cuando la gente tome su decisión, ¿por qué opción va a votar? Que la tome en conciencia, en reflexión y, lo más importante, informada de lo que representa para Chile esta nueva Constitución. Pero también con el compromiso que si ganase eventualmente el rechazo, por muy difícil que se vea, yo le tengo que decir que va a haber una tercera vía. Porque si o si gane el apruebo o gane el rechazo, la diferencia está que en el rechazo va a haber también una nueva Constitución y ese es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad como centro derecha. Pero en esta parada nosotros no vamos a ser los guaripolas ni los líderes, sino que usted en su casa es el que tiene que decidir. Ya, pues se nos acabó el tiempo, senador Iván Moreira. Oiga, gracias por estar acá. Muchas veces lo que uno piensa que lo está haciendo bien, aparentemente uno lo está haciendo mal y vienen todas estas cosas que se producen ahora. Nosotros vamos a una pequeña pausa en Tevinet, que somos tu imagen, tu voz, y ya volvemos con más iNoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!